Un fuerte incendio consumió un edificio de departamentos en Corea del Sur, donde 136 familias tuvieron que ser desalojadas. En redes sociales fueron difundidos varios videos del poder del fuego en el lugar. Varias unidades de bomberos acudieron para apagar el incendio, del que hasta el momento no se saben las causas. El huracán Delta volvió a tomar fuerza al alcanzar categoría 3 en su camino hacia las costas de Estados Unidos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el ciclón estaba a unos 595 kilómetros al sur de Cameron, esto es en Luisiana. Se espera que Delta se intensifique aún más antes de tocar tierra, así es que manténgase pendiente. Por favor, si usted va a viajar a esta zona, tome sus precauciones porque ya pasó de categoría 2 a categoría 3. Paco, esta pandemia nos ha dejado algo claro. Hay que tener mucho cuidado con las enfermedades mentales y sobre todo con el estrés. Un estudio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja revelaron justamente que el coronavirus está afectando gravemente la salud mental de la mitad de las personas encuestradas. Esto es, imagínate, de cada dos personas, una tiene algún tipo de problema de estrés, una salud mental venida a menos y esto desafortunadamente, como no presenta cuestiones físicas, se está tomando de lado. La verdad es que hay que tener muchísimo cuidado porque es cierto, ¿no? El haber estado confinados, después el síndrome de la caverna o de la cueva para salir, que a mucha gente incluso le causa culpa. A mí me ha tocado ver a algunas personas que han tenido que salir por trabajo y están muy preocupados y se regresan a su casa porque están muy preocupados porque salieron y sienten una culpa muy importante. Y lo peor es que también algunos se están resguardando en el alcohol o en algún tipo de droga. Así es. Hay que tener mucho cuidado porque si no, lo que no te haga la pandemia o el coronavirus te lo va a hacer otra enfermedad mental. Es correcto. Gracias, Quique.